Dime si tú quieres que yo te ubique en mi cama Deja el drama, ven y mama Voy a darte duro hasta por la mañana Y que comience la acción Dame tu ubicación Tú sabes que yo le llego y cuando llego Este bicho causa emoción Le bajó el pozo como Poseidón Abro las piernas en el